En el marco de la Feria Internacional del Libro de Charga, hoy tuvimos la oportunidad de visitar la biblioteca pública más grande de esta ciudad del Golfo Pérsico, por cierto conocida como la Casa de la Sabiduría y que alberga una exposición de la artista mexicana Frida Kahlo para conmemorar su vida y obra. Platicamos con la directora en exclusiva para Noticias 22 y esto fue lo que nos dijo. La Casa de la Sabiduría, como se le conoce a la biblioteca pública más icónica de los Emiratos Árabes Unidos, es un templo al conocimiento y la cultura. Ubicada en Sarján, este espacio literario cree en la importancia del intercambio cultural con otros países, no importando lo lejos que estén. Es por eso que han traído la exhibición Frida y Yo, una muestra interactiva dedicada a los niños entre 5 y 12 años, la cual estará abierta al público hasta enero de 2023. Y creemos que es muy importante introducir a los niños en esta región a una exposición tan importante porque no es solo introducirlos a uno de los artistas mexicanos, famosos, influyentes, sino que también se ha hecho maravilloso para que puedan explorar a través de la dificultad que el artista ha estado en su vida. A través de esta exhibición, los niños experimentarán y aprenderán cómo Frida transferió su lucha y sufrir desde su adolescencia a una creación artística altísima. Esta es la primera exhibición creada del artista mexicana en árabe, en la cual, a través de dispositivos interactivos, se les permite a los niños experimentar y vivir distintas etapas de la vida de Frida Kahlo. Esta biblioteca pública tiene una enorme oferta cultural y literaria para incentivar el conocimiento. Aquí, en el Housa de la Habla de la Habla, como la parte de la exhibición de este exposición, vamos a hacer un proyecto y organizarar eventos para desarrollar los niños y adultos de habilidades y habilidades y habilidades, y les ofrecer con información y en una manera divertida para combinar la playa, la dialoguación y la performance de la vida. Muchas gracias a su excelencia Marwa Alkagarubi, quien es la directora de esta biblioteca. Una biblioteca situada cerca de todos los campus universitarios donde los jóvenes y niños vienen a estudiar. Un espacio sin duda para la creación y también el arte. Desde los Emiratos Árabes Unidos, Gaby Tlaseca en la realización Olimpo en Día.